Yo vivo algo cabreado. No sé si cuando me... No me ha dado así calor, me lo ves. Venga, me ha dado que luego me cojan manía. Me ha dado que luego me cojan manía. A mí no me gusta cuando van a salir. En modos diferentes. Yo no los tengo yo clasificados, no. Que no en todos los clases. Por eso digo, ¿está mi hijo o no está bien? ¡Sí! 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 Y eso es el juego. Está ganando a ver. ¡Señor! 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 ¡Ayyyy! ¡Ya putas! ¡Llago en la gafas de sueldo! ¡Oh! ¡Qué me ha metido! O piel del Barça, no, lo que quiera. Sigue Aito, sigue ya Hasta el tarde Venga, fuera de ahí Vamos, vamos con él Vamos, vamos fuerte Venga, venga, venga Bien Qué lástima Sigue, sigue con él No, no, no ha salido, no ha entrado Bien, muy bien El que haya visto de aquí que ha entrado no ha entrado No miremos los colores No sabemos si ha entrado o no ha entrado Eso es lo que vemos Y que ante la duda no se pita Si tienes duda no pita ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No hay duda, no pita, pero yo voy a ver el video. No, 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 no. ¡Mira cómo va a jugar la dejo! ¡Mira cómo va a jugar la dejo! ¡Mira! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Buah! ¡Mal, mal, mal! 15.000 repeticiones. ¡Qué latina hay! ¡Venga, venga! ¡Hay chucha ahí! ¡Hay chucha ahí! ¡Venga, hombre! ¡Ah, qué fuerte ya! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Venga, no te pares! ¡Venga, encima del reloj! ¡Venga, bien! ¿Qué pasa? ¡Venga, aproveché que estaba hablando! ¿No te podré quitar eso? ¡Listo! Digo, en casa. ¡Vamos, uno ahí! ¡Una apretamos! ¡¿Quién le entra?! ¡El solo! ¡Mira, qué pena, qué! ¡Alguien ha ido eso! ¡Tienes ¡Graya la noticia! ¡Bien! Vamos a ponerlo ya de primera. Vamos a ponerlo ya de primera vez. 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 Vamos a ponerla 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 ya de primer vez. Vamos a ponerla ya de primera vez si la OVAL es muyavena. Vamos a ponerla ya de primera vez. ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, un poquito más! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Aí te lo da el resultado! ¡Ponelo de cara siempre! ¡Vete por banda, manos! ¡Vete por banda! ¡Ven a vosotros! ¡Van, chicos! ¡Ven a vosotros! 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 ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Bien, Manel, bien! ¡Ven a vosotros! ¡Bien, Iván, bien! ¡Bien, Iván, bien! ¡Venga, subimos! ¡Venga, subimos! ¡Quién apoya! ¡Quién apoya! ¡Quién apoya! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos a ir!